Muy buenas chicos, soy Fiki y aquí estamos nuevamente con Grit Autosport en el circuito de Sepán con un Bugatti y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, en la salida voy a intentar tomármela con calma porque aquí las leches... espérate que me han abierto hueco, espérate a ver si me puedo meter que me meto, que me meto, que me mito... bueno, bueno, salidón, salidón, lo he puesto quinto vale, 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 vamos, tranquilo, 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 acelera con calma, Fiki, acelera con calma, guay vale, vale, los supercoches estos la verdad es que son muy, muy complicados porque nada que aceleras a tope en la salida de la curva, te cruzas, así es que vamos a intentar mantener las primeras vueltas por lo menos intentando mantener el ritmo de los 5 o los 4 adelante a ver si somos capaces... aunque la verdad es que Sepán también se me da bastante bien así es que... espero, bueno, como han frenado aquí, aquí han frenado muchísimo mierda, mierda que me comía la curva bueno, los tengo ahí atrás pegaditos, pegaditos eh, vamos bueno, esta curva es relativamente rápida siempre y cuando ellos la hagan bien, que no la han hecho y no he podido acelerar pero es bastante rápida esa curva vale, bueno, esta es casi a tope, pero no me atrevo porque por los bichos estos, como se te vaya, te vas, me meto y me meto bueno, bueno a este no voy a ser capaz, pero mierda no ya está, tampoco, si me meto no, uy, va vamos, vamos vamos Bugatti, vamos vale, 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 esta posición en mi allá vale, cuarto, chicos, en la primera vuelta hemos salido 11, ¿no? bien, bien esto tiene muy buena pinta por lo menos Podium, ¿no? ya que estamos cuarto, mínimo vamos a buscar Podium vamos quedan dos vueltas madre mía, lo que me sacan en recta madre mía, lo que me sacan en recta Dios uf, 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 uf que me he colado un poquito vale, 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 vale madre mía, aceleran mucho más rápido que yo, ¿no? bueno, a ver si hago bien esta apurada y les recorto un poquito porque esta curva parece tonta, pero tiene su complicación así me voy bueno vamos a apostar ahora en esta curva en esta enlazada de dos curvas ellos la hacen muy lenta por lo que he visto vaya, se la hacen lento frenan muchísimo vamos, vamos, vamos guau, no, 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 no se me va ey, ey, se ha pegado ahí uno guau, se ha salido uno ahí guay perfecto, un adelantamiento que me ahorro ya vale, me queda este venga, vamos, vamos McLaren no me lo pongas muy complicado tío, lo que has frenado la virgen lo que has frenado aquí vamos aquí también sueltan bastante a ver si me puedo meter aquí al interior no, no me hace no me deja no, 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 no imposible se ha cerrado muchísimo el capullo para que no me metiera vamos guau, como acelera como acelera el McLaren brutal brutal madre que viene el Bayron que viene el Bayron por detrás no, no, no vale, vale, vale que me meto bueno, bueno me he colado pero me he colado pero mantengo posición sí, sí, la mantengo la mantengo guay vale, vale, vale madre mía cómo viene cómo viene me adelanta uff porque no me ha pillado no, se me intenta meter el capullo ah, mierda otra vez que me he colado por intentar apurar más del de atrás más que el de atrás mierda bueno, última vuelta segundo y lo tenemos relativamente cerca a ver si puedo meterle la rueda un pelín solo vamos mierda qué mal la he hecho tíos qué mal la he hecho he apurado súper poco ahí vamos está enlazada y vamos a la curva rápida esta se me da muy bien mierda bien, bien, bien que se ha ido que se ha ido un poco ahí, ha derrapado ha perdido tiempo no, no, no no llego no llego sí llego llego no sé si no, no es que acelera muchísimo guau se me ha ido es que se me ha ido totalmente madre mía madre mía por poco no me lo llevo puesto bueno, me queda esta curva para intentar acercarme y mierda ha frenado muchísimo bah me parece a mí que por culpa de ese frenazo que ha pegado en esa curva se me han ido todas las posibilidades porque aquí voy a intentarlo pero pero no se va a dejar no se va a dejar bah, mira, mira cómo se cierra el capullo imposible y aquí y aquí lo acelera mucho más que yo aquí acelera y mierda y encima ya me he salido bah nada, nada voy a intentar hacer en la curada final pero pero está muy lejos está muy lejos no puedo imposible imposible mierda he pisado a CP mierda 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 tranquilo 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 vale, vale, vale tranquilo vamos a terminarlo vamos a terminarlo que veo que acabo contra el muro bueno segunda posición hemos salido 11 no está nada mal tres vueltas en dificultad a tope qué más se le puede pedir pues nada chicos espero que os haya gustado el circuito de Sepán vuelta rápida lo podéis ver ahí y nada like favoritos y suscribiros quiero bye bye cuidaros me me Gracias por ver el video.